Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy, no Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso No, no, ya que ya me está cortando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo mal Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuero Despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos Despacito, firmo en las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo tu manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Quiero enseñar a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus ondas de peligro Hasta provocar tus ondas de peligro Pasito a pasito, sale suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Bum, 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 ves, con esa letra No quieren malicia con delicadeza Pasito a pasito, sale suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabez Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Oye, despacito, quiero respirar tu cuero Despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos Despacito, firmo en las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo tu manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu rivo Quienes en esa mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Que me estuve de ello Despacito, this is our way to get down in Puerto Rico I can't wait to hear you scream Venga y bendito Para que mi sedia se quede contigo Pasito a pasito, sales suavecito Vamos pegando poquito a poquito Pasito a pasito, sales suavecito Vamos pegando Hasta provocar tus gritos Carry esto video Despacito